Música Hola, bonita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, bien ¿Estás linda como siempre? Ay, gracias Bueno, quiero que me conozcas Y que me conozcan también en la casa Soy Millaray, tengo 13 años Y me encanta, pero me encanta la música ¿Y tú qué me dices? Bueno, yo soy el Chico Jano A mí también me gusta la música Soy skater Quiero decirle algo a todos ustedes, queridos jóvenes Porque ahora tenemos algo que contarles Pero que es genial ¿Sí o no, Millaray? Sí, vuelve a Música Libre La nueva generación Aquí, por cada tres Eso, bacán, cabros Yo, yo Hola, hola, aquí estamos con un grupo de jóvenes Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son ellos? Son el primer grupo seleccionado para formar parte de la nueva generación de Música Libre Bueno, vamos a comenzar con las mujeres primero Como todo un caballero ¿Me parece, no? Como se ve Ya, bueno, ¿cómo te llamas tú? Yo, a ver Bueno, yo me llamo Antonio Orsini Tengo 17 Ay, ayer cumplí 17 años Así que Ayer me fui de carreta Así que tengo tantos sueños Y él, el director, me hizo levantarme a las 9 de la mañana Yo, hola, hola Soy la Marcina Jardillo Oye, les cuento Me encanta la música Me gusta el arambí El jazz, el soul El hip hop Y bueno, aquí estoy Soy Eja, la de Trioproceló Soy integrante de Música Libre Me presento entre todos ustedes Voy a acompañarlos por un tiempo Y aquí estoy con mis amigos Estamos conversando Pasándolo bien Eso Queridos amigos Tenemos a otra niña Ella es muy linda también Puede ser una de las nuevas integrantes de Música Libre Claro ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Ya, yo me llamo Maite Rodríguez Soy hija de Oscar Rodríguez Y la Carolina Regi Nunca me ha gustado mucho el deporte Lo más importante que yo creo en un grupo Es que tenemos que tener súper alta energía Y concentrarnos en lo que hacemos Se dan cuenta que la juventud viene con todo Acá en el Música Libre Por favor, señorita Presente a sus hombres Bueno, acá he estado con tres jóvenes Bastante guapos Bueno, partimos por ti, Lucas Yo me llamo Lucas Soy hijo del Duca y la Sole Es Música Libre Y me gusta mucho el fútbol Y hago bicicleta Y me gusta el Hip Hop y el Soft Acá estamos con otro, la Lan Miguel Anche Presente a ti, por favor Bueno, como ya lo dijo ella Yo soy Miguel También me gusta el fútbol Como Lucas Y bueno, yo también soy hermano de la Maite A mí me gusta la música En particular el punk rock Y bueno, ojalá que lo pasemos bien Y todo Y bueno, lo dejo con la viñera y de vuelta Y por último, el Alejandro Alejandro Bueno, yo soy Alejandro Tengo 17 años Me encantan todos los tipos de deportes Pero sobre todo la música Así que ahí vamos a estar bailando Y es bacán este grupo Así que buena onda Queremos conocer a todos ustedes como bailan Para que todos los hombres se enamoren de ustedes Y las chiquillas Así que comienza el Música Libre acá En cada 13 Tenemos una invitada Pero no es una invitada Es algo más importante De una chica Pero ultramente cool Es la más linda de todas Tiene 13 años ¿Quién es? 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 Ustedes que están en sus casas Van a quedar con los pelos parados Suban el volumen Porque con ustedes Llega la millaray A interpretar fuera Acá ¿Acá? Sí En el Música Libre Fuera de mi vida Y vas a hacerme caer Con tus patrañas Fuera del camino Que me estorbas Y me espantas Fuera de aquí Déjame en paz Mira que no quiero verte más Ya me salí De tu prisión Voy ahora en otra dirección A otra con el cuento Con tus problemas raros Fuera del camino Y de mi lado Fuera de mi vida Fuera Fuera de mis cosas Fuera Fuera de mi alma Fuera Fuera de mi alcoba Fuera Fuera de mi boca Fuera Fuera de mi todo Fuera Fuera de mi ropa Fuera 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 1 2 3 4 The history I've lost myself In fantasies I'm new and I need to care I don't know why But she means all I do I won't get by I don't hear me Muy bien queridos amigos Estamos de vuelta acá En el Música Libre Estamos haciendo un casting Increíblemente bueno Pasamos a una coreografía Pero ya Pero a todo dar ¿Sí o no millarás? Como verdaderos profesionales Sí Pero son profesionales Me encantó Pero también digámosle Que se presenten a la cámara Para que todos los conozcan Parto ¿Qué hacemos contigo? Me llamo Carolina Tengo 15 años Estoy en San Francisco Me encanta la música Me encanta bailar ¿Y qué más les puedo contar? No, si ya Nos dimos cuenta De la radio ¿Quién está aquí en esta vista? Hola Yo soy María José Tengo 15 años Me encanta Estoy de hacer un programa juvenil Entretenido Hola Yo me llamo Felipe Tengo 17 años Y me costó super alto llegar acá Porque yo tenía un partido Rack Vibia Y soy más o menos como el goleador Del equipo Así que ¡Aaah! ¡No! Hola Seguimos aquí haciendo el casting Que está quedando bacán De la nueva generación de Musical Libre y para eso tenemos acá quienes bailaron recién y quienes salieron acá. Mi nombre es Andrés, tengo 16 años y, no sé, yo creo que todos vinimos acá y yo vine a pasarlo bien. Mi gama por aquí es, hola, soy Catalina, tengo 12 años, voy en séptimo básico del Colegio Creces, me gusta mucho el teatro y la música y por eso estoy acá. Yo soy Latrini, tengo 15, estoy en el CREJOS y encuentro que es una buena idea de revivir lo que fue para nuestros papás, es música libre y creo que es súper entretenido para nuestra generación que nosotros estemos acá. Muy bien gente freak de este país, continúo muy bien acompañado con la dulzura de muchas chicas y muchos chicos, sí o no, ustedes ya los conocen a ellos, Martina, cuéntame, tenemos invitadas, tenemos amigas que están participando en este casting acá en Música Libre, Canal 13, ¿cómo va? Hola, yo me llamo Paulina Iglesias, voy en el Colegio San Juan Evangelista, cursando cuarto medio y estoy aquí porque me encanta bailar y hacer coreografía. Yo les quiero presentar a la Maura, estamos conversando afuera, que les gusta mucho todo esto de la televisión, la música, a ver, cuéntanos un poco de ti. Bueno, como ya les dijo, yo soy la Maura, tengo 16, bueno, en el Colegio Nueva Nazaret y estoy feliz de estar aquí, mi gran prioridad es bailar y también me gustan mucho el teatro. No se suena, me encanta la noche. ¡Soy la noche! De boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el mochique. Soy feliz como vivo, mi chica es un tío y me gusta bailar Sé boliche, boliche, me gusta la noche, me gustan los chiches Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar